¿Qué van a hacer para mejorar la educación de las minas? Sonora tiene un gran rezago educativo y en ese sentido voy a ser muy enérgica como maestra que soy. Formaré 72 preparatorias, que esto es muy importante en Sonora, pero además a la Unison, que es una de nuestras máximas universidades, le daré todo el apoyo, todo el presupuesto, consiguiéndolo con la federación y les daríamos a estos jóvenes que por el derecho de ir a estudiar un salario estudiantil. Este salario estudiantil se está dando ahorita en el gobierno del Distrito Federal y lo que hemos hecho los de la izquierda, darles uniformes, útiles escolares, guarderías y sobre todo que no nos quede ni un niño, nadie, sin que vaya a la escuela, mejorando también los salarios de los maestros al darle lo de zona cara, que es una de las demandas también de los profesores. ¿Cómo quitarse ese vito de que las izquierdas es lo mismo que López Obrador? Yo vengo de la izquierda de la juventud comunista, luego ya somos PRD, pero hoy somos una izquierda progresista, moderna, de justicia social. Es una izquierda que siempre estamos viendo los problemas de nuestra gente y sobre todo hemos aprendido a sentarnos a negociar con quien tenga uno que sentarse para resolverle las cosas al pueblo, a la gente. De otra manera seguiríamos en el movimentismo y como gobernantes tenemos que cambiar y esa nueva izquierda es a la que pertenezco con Jesús Ortega. Pero además hemos luchado durante muchos años de traer inversiones extranjeras, alemanas, chinas, norteamericanas e italianas, que se reflejan sobre todo en los municipios de la frontera. En ese sentido tenemos todo ya una propuesta, unas inversiones que vendrán pronto y daremos empleo. Necesitamos invertir porque de otra manera seguiremos en el gran desempleo. Pues muchas gracias por estas respuestas y adicionalmente le pregunté, ¿qué se necesitaría para que Sonora detonara todo ese potencial que tiene en recursos naturales, en recursos humanos y que finalmente demostrara que puede volver a ser ese granero del que hablaba antes? Sonora, que lo vuelvo a repetir, tiene dos cualidades muy importantes. Su pueblo, su pueblo es trabajador, se vienen de la cultura, del esfuerzo, venimos de derrotar ahí a un desierto, al mar. Esa materia prima, dándole todo el valor de que no nada más se pesque, sino que sigue más en la cuestión de dar los productos. Nosotros tenemos un potencial en el campo también, en la ganadería, nos han dicho que nos quieren comprar, sobre todo los chinos, toda la carne que Sonora produzca de cerdo, de res, el pescado y las hortalizas, porque nosotros tenemos eso, tenemos tierras, tenemos el campo, pero tenemos que quitárselas a los pocos que la tienen, que se han adueñado y los muchos que siguen en la gran pobreza. Tenemos mucho, tenemos a una mujer que sabe trabajar, que sabe decir, yo quiero ser más y es la que se ha estado preparando y también con ella estamos muy de cerca como mujer que soy. que es la, las mujeres son el 50% del padrón, ¿no? Lo decía, lo decía ahorita, ¿no? Este, nosotras las mujeres somos el 50% del padrón, pero más del otro padrón, del resto del padrón, entonces por eso deben de votar por una mujer, una mujer que ha luchado, una mujer que ha sido la pionera en demostrar que sin ser gobernante, le ha llevado muchos beneficios a su municipio y sobre todo una mujer que le ha costado, como a tantas mujeres, más que al hombre de llegar al puesto en que estamos. Por eso yo les pido a los sonorenses que me apoyen. Ahorita me preguntaban que si me gustaba que me dijeran la Obama de Sonora, salió ahí de un periodista que decía que en Sonora la mujer todavía no lo querían los hombres allá como gobernante y decía él, pues si Obama ganó no lo querían por su color, bueno, pues la petra siendo mujer porque soy la primera mujer que soy candidata después de 80 años de que se es gobierno allá en Sonora, allá con gobernador y por esa razón soy la primer candidata, voy a ser la primer gobernadora, pero sobre todo voy a ser la mujer que siempre queremos y necesitamos todos, que junto con el hombre y ahora con los jóvenes tenemos que salir adelante. Pues muchísimas gracias, buena suerte en la campaña entonces. Pues yo aprovecho este espacio para pedirles que voten por Petra Santos, una mujer, como lo decía, que ha trabajado, que está preparada, que he sido congruente con lo que he pensado, pero sobre todo que sigo con esa gran pasión con la que empecé en las luchas de hace 43 años de mi vida política. Muchas gracias. Estuvimos con Petra Santos, candidata del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Sonora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.